Voy a ver si se me escapa alguna pregunta. Por favor, por favor, mire su torpeo. Antes había visto, se me escapaba, entre rojo, y la máscara que pasó mucho tiempo, son como 25.000 años, pero tú te fuiste en un momento a México, ¿cómo fue tu carrera en México? ¿Te costó? O sea, yo fui a probar suerte, me fui a la vida sin nada, muy... Bueno, igual era chica, entonces era como, me fui a la suerte. Allá aprendí una cultura nueva, una forma de vida nueva, adaptarme a un país nuevo, empecé a hacer contactos nuevos también, porque fue difícil al principio, uno llega con muchos contactos y todo se te cae. Es difícil y hay que tener un poquito de suerte también. Hay que tener suerte, pero también hay que tener aguante. Hay que tener aguante, hay que... Yo siento que tienes que tener como... Cada uno tiene que ser súper honesto con el corazón que uno tiene. Yo soy, para mí, el entorno, como la vida familiar, la vida de los amigos, como la parte emocional, para mí pesa mucho, ¿cachai? Y la gente que lo logra son gente que tiene un corazón muy fuerte, donde resisten mucho el estar solo, el desapegarse mucho de su gente, ¿cachai? Y yo no nací para eso, ¿cachai? Hay gente que sí nació para eso, y la raja, y qué bacán que lo puedan hacer y lo puedan lograr. Pero yo tengo que ser honesta conmigo misma. No te dio en ese sentido. Y para mí es muy importante la familia, los amigos, el contacto real, ¿cachai? Para mí es muy importante eso. Como tener la posibilidad de ir, no sé, un domingo a la casa de tus papás. O salir y tener vida, ¿cachai? Entonces, encontrar la música dentro de ese camino, para mí fue toda una experiencia, ¿cachai? Porque todo el mundo espera algo de ti. Como, ay, ¿por qué tú no te fuiste? No, si me fui. Si me fui, me volví. Y me di cuenta que no era lo mío, ¿cachai? Estoy haciendo mi carrera acá. Estoy haciendo mi carrera acá. Yo encuentro en la raja las carreras de grandes cantantes donde triunfan y están en los escenarios, hacen cosas espectaculares, lo encuentro hermoso, maravilloso, y lo aplaudo. Pero yo no sé si podría sostener esa vida. Como hacer giras de tres meses. ¿Cachai? Es complejo, es súper difícil. Es una vida solitaria, es una vida donde tienes que ser súper fuerte emocionalmente, para que las cosas no te afecten, para... Es difícil. No es como solamente luces y aplausos. Entonces, al yo vivir como ese proceso de darme cuenta de lo que realmente era, fui lo más honesta conmigo misma. Si yo puedo seguir la música desde otros lugares, ¿cachai? Desde... Voy a seguir haciendo cosas con mi carrera, todo, ¿cachai? Pero probablemente no sea como la Madonna que todas esperaron que fuera, ¿cachai? Porque para eso hay muchas cosas que uno tiene que dejar atrás. Pero podría hacerlo perfectamente. Pero en mi casa. ¡Ah! No, o en Chile, no sé. Podría hacerlo, sí, pero... Son muchos los sacrificios. Y los costos son súper fuertes. Y es importante saber cuáles son esos costos también.